¿Qué tal amigos? Cuidado con esta plataforma GenioChain Ya es scam Dejó las cuentas en cero Si te diste cuenta, tu cuenta quedó en cero Lo cual, ya es scam Estafa total Deja de invertir Suscríbete en este canal para que estés al tanto de todas las plataformas Cuando son scam, cuando pagan y demás Suscríbete y activa la campanita Suscríbete en este canal para que estés al tanto de todas las plataformas Cuando son scam, cuando pagan y demás Suscríbete y activa la campanita